Con su permiso mi gente Omar Chávez llegó al ruedo, fui decidido a montar Un gran toron color cosco, la suerte le puso enfrente Y por un simple descuido, casi le causa la muerte O tal vez solo fue el destino, para que Omar escarmiente Abran las puertas señores, que el coro está muy bravo Ya le aguantó los reparos, más algo le está pasando De una cornada en el pecho, el gire te salió volando Después de que cayó al suelo, Omar luego se paró Miró que estaba sangrando, cerquita del corazón Él siempre ha sido valiente, y esta vez se desmayó Su padre al verlo caído, al ruedo se abalanzó Junto con su hermano César, lo llevaron al doctor La gente estaba asustada, solo pensó en lo peor Omar está agradecido, de que aún está respirando Habrá trabajo en el norte, con su padre y con su hermano Saludos a Saúl y a Pablo, y a quienes le echaron la mano